¿Y ha escuchado hablar de las azoteas verdes? Bueno, pues mi compañero Antonio Aranda estuvo presente en la inauguración de una de ellas en el Centro de Contacto Roberto González de Banorte, el cual está ubicado en la ciudad de Monterrey. Vamos a ver la información. El Banco Banorte inauguró el pasado jueves 24 de octubre la azotea verde del Centro de Contacto Roberto González, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Guillermo Ortiz, presidente del Consejo de Administración y Alejandro Valenzuela, director general, realizaron el corte del listón. Los ejecutivos de la institución financiera recorrieron los 4.000 metros cuadrados del área donde observaron las 67 variedades de plantas que dan vida a este jardín urbano. Para naturar este espacio se utilizaron en total 40.000 plantas para generar una cobertura vegetal de 1.750 metros cuadrados. El 20% de este material se compró a cuatro viveros rurales conformados por mujeres de la zona mixteca de Oaxaca, con lo cual se promueve la consolidación de las pequeñas empresas y la equidad de género. Al respecto, Mayra Hernández, directora de Responsabilidad Social de Banorte, destacó la importancia de invertir en este tipo de ecotecnias para beneficio de sus trabajadores y la sociedad. Surge con el propósito de ir formando la cultura de responsabilidad social en Banorte y qué mejor de hacerlo desde casa para todos los empleados, aprovechando toda la belleza natural que nos ofrece nuestro país. Mayra Hernández explicó que como parte de su estrategia de responsabilidad social con el medio ambiente, Banorte analiza los riesgos ambientales y sociales que tendrán los proyectos que solicitan un crédito con esta institución financiera. Cuidamos el riesgo ambiental y social en todos los temas de crédito. Esto, la verdad, muy pocos bancos en México, o prácticamente somos el único que lo hace. Medimos cuál es el riesgo que hay en cuanto al medio ambiente o en cuanto a un problema social antes de otorgar un crédito. Esta nueva azotea verde contiene una muestra de las plantas características de los ecosistemas de las tres regiones del país, sur, centro y norte. En este lugar, incluso hay especímenes que se encuentran protegidos por la norma oficial mexicana 059 que incluye a cactáceas en peligro de extinción, como el viejito, asiento de suegra, mamila o la aviznaga roja. Marge Simón de Ortiz, directora general de Ciciana, empresa que trabajó y diseñó la construcción de esta azotea verde, precisó que los especímenes se adquieren en unidades de manejo ambiental, conocidas como UMAS, legalmente registradas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Esas plantas son mostrativas de todas las zonas de México. Ciciana, en nuestra azotea, somos una UMA, esa es una unidad de manejo ambiental, que quiere decir que hemos estado aprobados por Semarnat por nuestro manejo de acuerdo con las buenas prácticas, la conservación. Por su parte, Karina González, directora general del Centro de Contacto Roberto González, expresó su agradecimiento y destacó las ventajas que este lugar traerá para las 2 mil personas que laboran en sus instalaciones. Somos muy afortunados por ser los que recibimos este beneficio de tener la azotea verde en nuestro edificio. Sin duda, ayuda muy significativamente a la población de todos los que trabajamos aquí. Es una gran responsabilidad porque, como hemos comentado, pues bueno, la azotea verde ya es una realidad y lo que sigue también es sumamente importante, desarrollar todos los programas de hacerla viva y demostrar todos los beneficios que se pueden obtener para así que esto se pueda llevar, insisto, a otras casas, a otras empresas y a la sociedad en general. En cuestión de infraestructura, la cobertura vegetal contribuirá a reducir el consumo de electricidad por el aire acondicionado al absorber parte del calor solar. De igual forma, la iluminación del jardín urbano se realiza con lámparas de energía solar. La construcción de esta azotea verde incluye su propio vivero donde se producirán plántulas para renovar las dañadas. A mediano plazo, se proyecta que en este jardín urbano se realicen recorridos de educación ambiental para niños de preescolar, primaria y secundaria. Reportó para Green TV desde Monterrey, Nuevo León, Antonio Aranda, Enviada Especial.